Estimados accionistas, el próximo 5 de julio celebraremos una Junta General Extraordinaria con el fin de aprobar una ampliación de capital y avanzar así en el proceso de compra a los accionistas de Banco Sabadell. Como saben, hemos propuesto el canje de una nueva acción de BVA por cada 4,83 acciones de Banco Sabadell. Esta ampliación no supondrá, por tanto, desembolso alguno por parte de los accionistas de BVA. La unión de ambas entidades reforzará nuestro posicionamiento y escala en el mercado español y así conseguiremos una mayor eficiencia y rentabilidad. Para todos ustedes, los accionistas de BVA supone una clara generación de valor. Por un lado, formarán parte de un banco más fuerte y competitivo y, por otro, conseguirán elevados retornos de la inversión con un limitado impacto en el ratio de capital. Todo ello se une a nuestra atractiva política de remuneración al accionista que supone repartir entre el 40 y el 50% de nuestro beneficio. Además, tenemos la intención de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%. Esta operación también es positiva para nuestros clientes, que tendrán a su disposición un banco de alcance global, una propuesta de valor diferencial y una mejor oferta de productos. Para los empleados, que podrán aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento profesional. Y para la sociedad en su conjunto, ya que la nueva entidad tendrá más capacidad para prestar a familias y empresas y para contribuir vía impuestos. Todo ello redundará en un mayor progreso económico y social. Como accionista, su implicación en la toma de decisiones del banco es fundamental, por lo que me gustaría animarle a participar en esta junta que, como siempre, celebraremos en Bilbao. A través de nuestra web pueden acceder a toda la información. Muchas gracias por su confianza y apoyo constante que nos impulsan a seguir construyendo el proyecto más atractivo de la Banca Europea.